Desde este viernes queda prohibida la extracción de arena en el río El Sillero. La medida fue tomada por el municipio de Tonacatepeque a través de la creación de una ordenanza que protege la fracción del afluente que cruza por su territorio, mientras que el municipio de San José Guayabal emitirá la prohibición en los próximos días. La medida se tomó para mejorar las condiciones del afluente donde se abastecen varias comunidades de ambos municipios. De manera simbólica y con el acompañamiento de las autoridades del MAM y la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción colocaron el primero de varios rótulos de prohibición en uno de los accesos al río. Además de que se prohíbe la extracción de arena y petreos, también hoy nos hemos comprometido para trabajar en conjunto en la mesa de participación ciudadana de estas dos municipalidades, el plan de la Plantatón 2019. Ha sido la participación ciudadana la que también a las autoridades nos ha puesto en la disposición de buscar soluciones conjuntas a esto. Los ediles también anunciaron que las comunidades participarán en jornadas de reforestación en las riberas del río, como parte de las acciones de protección. Estamos apoyando esta acción, aquí es bien necesaria por el cuidado de los mantos acuíferos, flora, fauna, etcétera, para conservarlos. Este trabajo como comunidad y las demás instituciones estamos realizando para nosotros, créanme que es un buen logro para nosotros como comunidad, tanto el Tránsito 2 como Cantón Rodríguez, porque esto nos viene a dar una fortaleza para seguir trabajando en lo que respecta al medio ambiente. Esta serie de acciones surgieron de la participación activa de las comunidades que denunciaron ante el MARN las extracciones ilegales en varios puntos del cauce y riberas del río, a través de la Mesa Técnica de Tonacatepeque, un espacio creado por la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción para tratar problemáticas que afecten a la población.